¡Hola viajeros! Bienvenidos una vez más a las guías de 10 de Gran Plan de Aeroméxico. Hoy les vamos a platicar de los 10 parques imperdibles de la Riviera Maya. Comenzamos nuestro recorrido en Shelja, un espectacular acuario natural considerado una de las maravillas naturales más grandes del mundo. Shelja ofrece todo para divertirse en familia, como tirolesas, paseos en bicicleta por la selva, puentes colgantes y hasta la piedra del volador de 5 metros de altura para que subas y luego saltes al agua. Continuamos con Xochimilco, donde vivirás una fiesta típica mexicana a bordo de pintorescas trajineras, mientras disfrutas de una cena degustación de platillos mexicanos, barra libre de tequila, cerveza y aguas frescas en compañía de mariachis norteños y marimbas. Ahora nos vamos a Xcaret, que tiene actividades para todos los gustos, que van desde contemplar un místico juego de pelota y admirar jaguares en una isla, hasta hacer un tour de snorkel, navegar por ríos subterráneos o disfrutar del impresionante show México Espectacular. Seguimos con Cenotes, un recorrido más que un parque, en donde visitarás cuatro cenotes sagrados llamados fuego, aire, tierra y agua, cada uno de ellos con una personalidad propia y en donde puedes hacer desde paseos en kayak, nado y hasta volar en tirolesas. Continuamos con Explore, famoso por sus ríos subterráneos y sus selvas, escenarios perfectos para la aventura, ya sea a bordo de vehículos anfibios, tirolesas, balsas, kayak o hasta caminando por cavernas, y lo mejor es que todo esto también lo puedes vivir por la noche en el tour Explore Fuego. Para los amantes de la historia nos vamos a Chichén, un fascinante y místico recorrido por las zonas arqueológicas más importantes del mundo maya, como Chichen Itzá, Tulum y Cová, donde además puedes disfrutar de una aventura en el cenote sassy mientras saboreas de la gastronomía de Yucatán en una comida buffet. Ahora seguimos con Sense, un espacio que estimula todos tus sentidos, en donde disfrutarás de 15 actividades en un fantástico recorrido de tierra, aire y agua para así reactivar tus sentidos y convertirte en un sensei. Continuamos con el río secreto, un viaje a las entrañas de la tierra por ríos y cavernas subterráneas, en un fascinante recorrido de tres horas y media de duración, donde te sumergirás en pozas de agua transparente y atravesarás enigmáticas galerías petrificadas perdidas en el tiempo. Seguimos a Xactún Chen, un paraíso parque ecológico que resguarda una cueva milenaria donde el tiempo moldeó salones y galerías naturales repletas de formaciones rocosas y cenotes de agua cristalina color turquesa que se pueden admirar en una caminata por el interior de la tierra. Finalmente, llegamos a Acumal, que aunque no es exactamente un parque, sí es uno de los mejores lugares para visitar en el Caribe mexicano, por su bahía de aguas transparentes, sus cuevas y ríos subterráneos, sus centros ecológicos y sus lujosas villas para admirar los paisajes sin prisa alguna. ¡Ahora sí! ¡Listos para armar su gran plan de Aeroméxico! ¡Hasta la próxima!